a ver cómo se hacía esto porque hace meses que no lo hago y bueno se ponía aquí no y qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo donde a ver aquí un breve inciso porque quiero decirles que busqué y busqué un comentario con esta idea pero no la encontré no la encontré en los comentarios pero bueno encontré este que al menos tiene las palabras fortnite y apple en el mismo comentario nos vamos a buscar fortnite y si vemos algún logotipo de de apple o alguna iphone o alguna referencia en general a apple el vídeo termina esto porque bueno ya supongo que ya todos saben la la polémica de epic contra apple o apple se pronuncia correctamente que apple apple pues no estaba equivocado creí que se pronunciaba apple pero veo que se pronuncia apple apple es como una o y una e a la vez muy extraño pero bueno vamos allá si vemos algo de apple el vídeo termina así que fortnite a ver qué podemos ver aquí primero que nada pantalla completa muy bien porque si no después se graba un poco extraño esto es de google pero eso no 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 entra aquí todo bien no hay nada de de apple no chicos si quieren comprar un juego comprenlo en g2a link en la descripción y ya no está carlos lo siento ha muerto y y Gracias.